¿Alerta a COVID? ¿Vuelve la fase 3? ¿O alerta a segunda ola? ¿Vuelve la fase 3? Quiero decirte esto cortito y al pie, y esperemos que me pueda hacer entender. No importa cómo te la cuenten, mañana va a pasar algo que va a empezar a prefigurar otro mapa. No importa cómo la disfracen, el gobierno, el presidente, está pensando, no importa que lo diga así, en volver a la fase 3. Y mañana, después de la reunión entre Alberto y Horacio Rodríguez Larreta, qué casualidad que Kicillof no está, lo vamos a hablar con tanto. Quizá lo empiecen a anticipar, más allá de los matices. La ciudad va a decir, la educación no se cierra, etcétera, etcétera, va a haber matices. A ver, a la fase 3, si yo no me voy a entender, por favor me ayudan. A la fase 3, según la página oficial del Ministerio de Salud, que dentro de un ratito vamos a analizar todos juntos, Tato seguramente te voy a pedir que te pares porque la estuvimos peloteando juntos, está muy buena. Que está alineada, esa página oficial, está alineada con los protocolos COVID del mundo. Acá no hay duda, está alineada con los protocolos COVID del mundo. La fase 3, se la define como segmentación geográfica. Esa es la característica principal de la fase 3. Esa fase prevé una movilidad de la población de cerca del... 50%. 50%. Media máquina. Media máquina. La Argentina se mueve a media máquina. Y se aplica esa fase 3 cuando el tiempo de duplicación de los casos van en un rango de entre 15 y 25 días. ¿Me estoy haciendo un tener? Sí, claro. O sea, cuando los contagios se duplican con una ventanita, Pablo, de entre 15 y 25 días, ahí estás en fase 3. ¿Te guste o no te guste? De acuerdo al protocolo mundial de COVID. A ver, para que entiendan de lo que estamos hablando. La fase 3 es más cerrada y más estricta que la fase 5 denominada nueva normalidad. Que es la de hoy. Hoy estamos en los manuales, en teoría, en la nueva normalidad. Y que la fase 4. La fase 4 se caracteriza como... El eje es reapertura progresiva. Esa sería la fase 4. Te lo digan o no te lo digan, vamos hacia eso. Y si con la vuelta a la fase 3 no alcanzase, ¿qué pasaría? Sería la fase 2. Que es el aislamiento administrativo. Yo ahí, yo ya me empiezo a poner cara, Martín. No, no va, esto explota la economía. Está bien, hablemoslo. Y si los casos de contagios y las muertes se siguen multiplicando y aumentando, Atención porque los contagios se están multiplicando mucho, las muertes no tanto. Entonces la gente de la ciudad dice, che, ¿qué contamos? Los contagios, los muertos, la cambio de terapia intensiva. Se empieza con el déjà vu del año pasado. Pero en el caso de que todo ande mal, contagios, muertes, se multiplica, se podría volver a la fase 1 de aislamiento estricto. Yo escuchaba a Pichetto con Johnny Viale, decía, ¿cómo les encantaría? Porque quieren tener el control de la sociedad, ideológicamente lo quieren tener. Y ahora hablemos de política y realidad. Para el gobierno, para Alberto, para Cristina, por cómo manejan el poder, este sería el mejor del mundo, volver a la fase 1. No nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos. Mucho control, gente con miedo y papá Estado diciéndote qué podés hacer y qué no. Hay un pequeño problemita para este momento. Existen serios indicios de que la Argentina no resiste ninguna restricción más. Ni económica, ni política, ni social, ni humana, ni emocional, ni psicológica. O como quieran llamarle. Y hay otro problemita más. En todo el país hay mucha gente, y esto lo vamos a analizar acá. Hay mucha gente, mucha, no tengo el conteo, seguramente Silvina cuando empiece con el contador online. Hay mucha gente que recibió la primera dosis de la vacuna rusa, escuchá, Pablo, por esto, y que tenía turno para recibir la segunda en el momento que corresponde, 21 días después. Que es como fue diseñada la vacuna, ¿entendés? No es que hay un loco que dijo, no, 21 días después porque llamó Putin, che, todo bien, 21. No, 21 días después porque este es el diseño de la vacuna rusa. Son dos dosis diferentes, además, y eso es fundamental. Son dos tachitos diferentes, pero al mismo tiempo, termino con esto, al mismo tiempo, el paciente, es como cuando te dan la vacuna de la hepatitis 1 y 2, tenés que, te la ponen, la primera te la ponen un tachito, después te vienen a buscar, te clasifican, bueno, vos te la diste tal, te corresponde a los 15 días. Ni siquiera en este momento le están reprogramando una fecha segura. O lo que es peor, en vez de 21 días, se la prometen a las 12 semanas, es decir, a los 84 días. ¿No me crees? ¿No me crees? Mirá, vamos a poner el dato con el turno que le llegó a mucha gente, en este caso de parte del gobierno de la ciudad. Míralo, ahí está, ¿ves? Hola, nos contactamos para comunicarte que de acuerdo a lo que propuso la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con AIM, y decidió el Consejo Federal de Salud, COFESA, acordate de este concepto, COFESA, se terminó un intervalo de 12 semanas entre la primera y la segunda aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Nos volveremos a comunicar, pi, 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 pi. Estamos en sus manos, en manos de José COFESA. ¿Quién es José COFESA? Son todos los ministerios de salud de todas las provincias, más en Nacional. ¿Quién es? Alberto, el presidente... A ver, Bisotti. Ah, ¿quién es Bisotti? Sí, es Goyán y es Crepla. ¿Quién es? Estamos en manos de Crepla. Estamos en manos de Crepla. ¿Y sabés quién tiene la culpa? El gobierno nacional. Y Cristina también, cuando dijo, espectacular, por no conseguir la vacuna en tiempo y forma. Claro. Por no conseguir la vacuna en tiempo y forma. No. No. No.